Sonido Samurai de Miguel Martínez Es un piroco Sola la banda Bien, 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 bien Razzurina Chamaco Vicerrobot Almazonilla Decepcionados Mago 6 Chico Zastria Chico Citadie Es un piroco Panasma Loco Panasma Loco Mago 13 Es un piroco Peluches locos, en Toluca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Querétaro Hablas de loco y comercitos es un piropo Con el tema tengo miedo de perderte, va la mano de Toluca Si te digo te quiero, no me gusta retear, va la mano de Toluca Si te digo te quiero, no me gusta retear, va la mano de Toluca Y que vengas tu cuerpo, no me gusta retear, va la mano de Toluca Si te digo te quiero, no me gusta retear, va la mano de Toluca Para mi chamaco Luisito Sassina Cantepec, todos los rugas, Ignacio Hernández Inquieto Instictos, desde 1999, San Miguel Azellano Porque bebidas y calcetines van a apoyar a Miguel Martínez Porque bebidas y calcetines van a apoyar a Miguel Martínez Todos los kings de la Mezapa, Garpa Lobo, El Rambo y Juan Valorejas, Igua, Siempre Fieles, al más sabroso Dios mío, el más sabroso Es un piropo Este cárter es sin cartulinas Un solo para los mismos salinas Asesino Pocholo El Chico Mano El Parrio 13 Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Hablan de loco Hablan de loco Arrugó a Guirafa, aquel chillo de la calle Usar mi guilón Toca toda madre Lo dice el Blas Para Hugo Abraham Para Dina Raquel, Jessy, la familia Narváez Tengo de cala Siempre la familia más sabrosa La familia Narváez El más sabroso El más sabroso Yo se me pasa Arriba de él Bien, bien, bien Llegamos a tu cabina, nos reportamos Para el Luce Si te digo te quiero Toda la tercera asesina Que me gusta rezar tu Hoy contigo Eres bárbaro Que me gustas tu cuerpo Cumbia Caderona y fechona Si te digo te quiero Que me gusta rezar tu Y que me gustas tu Para el Cazares Caderona y fechona Para el Cazares de Parla del Pino Hoy Elegales y cotizados Vaya y no pasa al ser Bolo Warner Para el Arón Cumbia Esa noche para toda la banda Pequeños gigantes De un cuello acá Los sueños pasan y pasan En la vida te puedes cansar De caminar y caminar Una cosa así Lupita Que a ti nunca Te dejaré de amar Del sombra El más sabroso Lalo, Oliver, Panque Bayo, Bane, Chino, Rambo Y Noguito, Cachetes, Kevin Todas esas chupas y luchas locos Todas las manos del Boloño del Río Esta noche apoyando los mejores sonidos Siempre Miguel Martínez La Marquesa La Marquesa Esa brusita, balda corta Esa mirada, ojos alta Y nunca arreglada, nunca arreglada Y nunca arreglada, cuerpo especial Para el Chivo llega Me alaga Para el Chino, el Vega Sus copas Viquigo y Cándido Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Y nunca arreglada, cuerpo especial Para la Fabiña Palma Te digo te quiero El día que te conocí Me gusta retear tu mar Tengo miedo de mirarte El día que estuve tenía miedo de besarte El día que te besé Tuve miedo de quererte Ahora que te tengo No me gusta retear tu mar Tengo miedo de perderte Adelín Palacios Te faltas de chicha